Ya casi un mes de su regreso a la radio, conversamos con María T. la colombiana, quien se ha unido a nuestros amigos de La Poderosa 106.1 FM. María T. nos trae buen contenido todos los sábados y domingos de 12 p.m. a las 2 de la tarde. Vemos que nos contó en una entrevista para Spotlight Latino para este fin de semana. Bueno, hay dos formas. Una es en Facebook de La Poderosa, de la emisora, La Poderosa FM AM. Ahí nos pueden dar me gusta y ahí vamos a poder recibir todos los mensajes de ustedes. También, si quieren directamente conmigo en la página de Facebook, María T. la colombiana. Ahí me piden amistad o si ya somos amigos, que seguramente lo somos, pues ahí me mandan el mensajito que quieran y yo con muchísimo gusto el sábado y el domingo le mando los mensajes. También yo les digo a los oyentes durante mi show que algo muy bonito es crear como ese vínculo entre los oyentes y la persona que está en la radio, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hablar de algo conmigo, si ustedes tienen algún request, alguna petición que haya en la radio, pues con muchísimo gusto somos de puertas abiertas porque lo más importante es que ustedes estén satisfechos con el producto que se les brinda. Ya lo saben, no dejen de sintonizar a La Poderosa 106.1 FM y por supuesto, María T. la colombiana, sábados y domingos del mediodía hasta las 2 de la tarde para buena música, entretenimiento, noticias y mucho más. Mucho éxito.